como esposos ya estamos cansados de vivir en medio de tantos problemas a veces quien empieza a la discusión eres tú a veces soy yo pero la realidad es que no se puede estar en paz cuando lo que hacemos es vivir atacando pareciera que somos unos acérrimos rivales como si fuéramos el enemigo a vencer y entonces decía el señor yo le pido a mi mujer una tregua y ella me dice que sí pero en la práctica me echa en cara mis errores del pasado una y otra vez entonces llegamos a una situación tan desagradable donde pareciera que no entendemos que en la bicha en la vida se cosecha lo que se siembra esto es que nosotros damos cosas negativas y queremos recibir algo positivo y así así no es la vida si tú me gritas y quieres que yo te responda con serenidad si tú me ofendes y quieres que yo actúe con paciencia si tú solamente piensas en tus propios intereses y quieres que yo sea generoso eso es algo muy difícil de vivir en la práctica si nosotros queremos vivir diferente entonces tenemos que sembrar una semilla diferente el futuro de cada uno de nosotros como esposos como padres educadores de nuestros hijos es comprender que el futuro se construye hoy sembremos lo positivo para tener una vida positiva es un sinsentido es algo ilógico tratarlos mal esperando que ellos me traten bien soy armando duarte y te doy la bienvenida a este programa completamente en vivo construyendo familias fuertes donde vamos a revisar el tema cosecharás tu siembra esto implica que nosotros vivimos una lógica que la naturaleza misma nos va marcando si yo siembro un árbol de naranjas lo que voy a cosechar es naranjas no limones no papayas pero lo fuerte es que cuando nosotros estamos en medio de los conflictos queremos apagar el fuego echándole gasolina y así no se apaga el fuego entonces te invito a que te quedes a vivir los puntos que hemos preparado para ti el día de hoy inicio entonces el punto número uno recordando la historia de un matrimonio en donde la señora vive peleando y atacando no solo al marido sino también a sus hijos varones no tuvo ninguna hija solamente varoncitos y entonces ella discute ataca pelea les riñe ofende a veces llega a ser vulgar y entonces llegó un día en que ella muy preocupada me dice armando y hasta dónde se vale ser firmes explícame qué fue lo que sucedió y entonces ella describe con mi adolescente de 15 años yo estaba fastidiada de que no me ponía atención y él estaba conectado a su celular entonces yo llegué y traté de arrebatárselo él lo apretó no se lo pude arrebatar giró su cuerpo y entonces al momento de girar para esconder su celular con el hombro me golpeó en la cara y entonces yo sin pensarlo lo empujé enojada y él voltea y que me empuja y entonces sin pensarlo se me hizo fácil soltarle una bofetada pero lo impresionante es que así como yo le pegué él me devolvió la bofetada armando estábamos agarrados a golpes a puño cerrado madre e hijo y yo en mi interior con la convicción y yo por qué me voy a dejar aquí el que está mal es él él es el hijo él se tiene que aguantar él se tiene que someter pero la lógica del adolescente que ahora es grande y corpulento es yo no me dejo yo me defiendo y entonces llegamos a un punto duro dramático si tú siembras enojo lo más probable es que vas a cosechar violencia y nosotros como padres de familia cuando nos acostumbramos a vivir tolerando las los arrebatos de ira las explosiones de enojo entonces estamos normalizando la violencia en nuestro hogar es importante aclarar el enojo es una emoción básica que nos ayuda a responder cuando nos sentimos amenazados estar enojados no es algo malo es algo natural que forma parte de nuestra naturaleza humana el problema está cuando la vida cotidiana la interpretamos como una permanente amenaza y nosotros nos la pasamos atacando a todo mundo pudiera ser que tenemos una distorsión en la percepción y de repente nada más te preguntan a qué hora vas a llegar solamente te están preguntando y con quién vas a ir y cuál es el plan no te están amenazando de muerte y entonces algunas personas ya llevamos en nuestro interior una respuesta automática como si fuera un reflejo apenas aprietan el botón y tú respondes atacando se nos ha configurado en nuestro interior entonces un hábito negativo hacia dónde deberíamos de ir el enojo debe de ser encausado no alimentado ni fomentado porque si nosotros sembramos enojo vamos a cosechar violencia de ahí entonces es que la propuesta consiste en que usemos esa energía vital porque el enojo nos da mucha energía y a veces sentimos la fuerza en nuestras manos a veces en los pies la mirada se agudiza el deseo de querer actuar y atacar es muy grande pero en vez de atacar a las personas la propuesta es vamos a enfocarnos a atacar la causa raíz de los problemas los problemas no se resuelven rompiendo los vínculos los problemas se resuelven cuando usamos la energía para juntos resolver los problemas entonces en vez de enojo sembremos el hábito de atender uno a uno cada problema y entonces ahí el que tú seas una persona llena de energía con mucha vitalidad es una gran oportunidad que nosotros tenemos para volvernos personas capaces de resolver lo que está sucediendo en nuestra vida vamos al punto número dos es la historia de un señor que él ha crecido mucho en el trabajo ahora le han dado muchas responsabilidades tiene gente a su cargo pero cuando tiene miedo le sudan en exceso las manos cuando tiene miedo le tiemblan los dedos y no logra mantenerlos quietos cuando tiene miedo su voz tartamudea su párparo le está brincando y siente como su hijo su ojo está brincando la persona cuando tiene miedo la pasa muy mal entonces qué necesitamos nosotros vamos al punto número dos si nosotros sembramos miedo cosecharás ansiedad y la ansiedad nos hace muchísimo daño porque nosotros andamos por la vida anticipando lo peor con un pensamiento catastrófico que las cosas peores le van a suceder a nuestros seres queridos importante comprender el miedo es una emoción básica que nos ayuda a prepararnos cuando estamos en riesgo el miedo no es nuestro enemigo es nuestro amigo es una señal de alerta que nos avisa prepárate allá adelante viene un problema viene un desafío viene en unas circunstancias muy difíciles el miedo es un mensajero que nos avisa prepárate el joven nada más de contemplar que iba a hablar con sus papás para expresarles que él estaba pensando cambiar de carrera porque ya lleva tres semestres en la facultad de la universidad y él no es feliz estudiando eso pero nada más de pensar la reacción que va a tener papá el enojo de mamá le da tanto miedo que prefiere no hablar lo que ahí nosotros tenemos que identificar es que el problema está cuando vivimos vivimos en un permanente estado de alerta y entonces vivimos angustiados porque a donde volteo veo peligro a donde volteo veo riesgos situaciones amenazantes para mis seres queridos y entonces al vivir acumulando un permanente estado de alerta nos llega la ansiedad si nosotros lo que queremos es vivir un estado de bienestar si lo que nosotros queremos es disfrutar y gozar de la vida entonces tenemos que prestar atención cuáles son los pensamientos cuáles son las emociones que yo estoy sembrando recuerdo la historia de una chica que ella vivía caminando por la calle con muchísima ansiedad porque se imaginaba una balacera un secuestro un robo un accidente y entonces al ir dialogando y conociendo un poquito más cómo eran sus días ordinarios descubrimos que le encanta ver series donde atienden en los hospitales casos de personas de la vida real que han sido atropellados baleados secuestrados violados que se han caído de un edificio que intentaron suicidarse y entonces ella en su momento de ocio lo que hace es llenar su cerebro de mensajes que catapultan su preocupación y su angustia no bastándole la vida real se llena de información chatarra que le complica cada día más su vida entonces el miedo debe ser encauzado no fomentado tenemos que filtrar las películas las series los videos la música los libros que nosotros estamos leyendo porque si en lugar de sembrar paz serenidad armonía yo estoy sembrando experiencias emocionales que me complican más me perjudico más que ayudarme como dice por ahí el pensamiento popular ruiz risueño el niño y encima le hacen cosquillas pues lo vas a tener a carcajadas a todo momento entonces nosotros debemos dar el paso para aprovechar el miedo para prepararnos y estar a la altura del desafío es la historia de una chica que anhela aprobar el examen final de la materia que tanto le ha costado ella tiene tanta angustia que se queda paralizada como ayudarle cuando alguien tiene mucho miedo divide el problema en cuantas partes se pueda dividir y entonces al ir trabajando cada una de esas partes descubrirás descubrirás que al estar bien preparada bien preparado para ese reto para ese desafío el miedo habrá disminuido muchísimo es útil entonces dividir el problema en cuantas partes sea posible para que nos enfoquemos a trabajar en cada una de esas partes la propuesta es que en vez de miedo conviene sembrar la esperanza de que con la gracia de dios y nuestro trabajo las cosas saldrán bien entonces la vida guarda guarda una lógica cuáles son los pensamientos que tú estás sembrando porque eso es lo que vas a cosechar porque eso es lo que vas a cosechar cuáles son las emociones que tú estás cultivando porque eso es lo que tú vas a cosechar el nieto bajó de la montaña feliz para hablar con el abuelo porque casaron y atraparon a un par de cachorros son unos lobos preciosos uno es negro y el otro es blanco el negro ataca muerde es violento pero el blanco es juguetón es alegre no lastima y entonces el nieto le pregunta al abuelito abuelito el negro me da miedo y el blanco me hace sentir feliz pero yo tengo una preocupación hoy son cachorros son pequeños ¿cuál de los dos va a ganar si de grandes se pelean? el abuelito sonríe y le dice algo muy sencillo va a ganar aquel que tú alimentes porque si tú alimentas al lobo bueno al lobo noble él va a ganar aquel hombre él va a ganar aquel hombre él va a tener más fuerza y entonces yo te preguntaría a ti y esos pensamientos positivos y los pensamientos negativos que tienes ¿cuáles son los que tú estás alimentando? es que es una lógica de vida cada uno de nosotros cosechará lo que siempre gracias de todo corazón por acompañarnos en esta transmisión completamente en vivo rogelio bárcenas saludos también para ti hasta san diego california que dios bendiga a tu familia también saludamos por aquí a ana arias excelente y bendecido día para ti también para marta buenas tardes doctor armando saludos desde puebla que dios nos bendiga a todos que así sea marta aprovecho para saludar a todos nuestros amigos de la diócesis de cuatzacoalcos qué experiencia tan bella la que vivimos el pasado la semana pasada ahí en la ciudad de minatitlán también a pichucalco en chiapas qué bonito taller vivimos viernes y sábado la diócesis de tabasco reunidos ahí en villa hermosa gracias de todo corazón para quienes nos acompañaron en esos eventos saludamos por aquí también a rita saludos y bendiciones muchísimas gracias a petra valoro la presencia de teresa de jesús también por aquí a carmen gracias agradezco tus palabras valoro tu presencia maría de los ángeles también para ti teresa gracias por tus palabras compártanos alguna pregunta alguna duda que vayan teniendo estamos completamente en vivo saludos rosas hasta california valoro también rolando tu saludo hasta lima a perú gracias maricarmen nos dice oración por la familia escobar vázquez por la unión y que el espíritu santo nos ilumine para guiar a nuestros hijos por su futura vocación por la sanación y la liberación que así sea maricarmen para toda tu familia familia ramírez licona gracias hasta estados unidos gracias por acompañarnos para érica en la diócesis de cuautitlán gracias gracias mándenos sus saludos formulen sus preguntas compártenos cómo te sientes de esto que estamos viviendo quiero regresar vamos al punto número 3 es la historia de una abuelita que ella estaba comportándose como una velita que se apaga la tristeza invadía su corazón porque ella observaba cómo después de que su esposo se contagió de COVID y fallece la lleva a vivir un duelo muy profundo su compañero su amigo su esposo había fallecido y entonces los hijos lindos generosos amables gentiles comprometidos uno de ellos le invitaba mamá véngase a mi casa un par de semanas aquí están mis niños y nos vamos a ir de vacaciones a la playa mamá véngase y ella decía no hijo déjame que me pase la tristeza cuando ya me sienta bien acepto tu invitación luego le llama la hija de en medio mamá mamá van a ser los 15 años de mi hija ella te quiere mucho por favor vente vamos por ti te pasas aquí una dos tres semanas me ayudas en la fiesta convivimos y la abuelita le dice no hija déjame que se me pase la tristeza y ya después voy con ustedes abuelita pero es que este es el día del festejo deberías de darte una vuelta ándale sé flexible vente ahora que se me pase la tristeza voy contigo la abuelita no se daba cuenta que ella estaba sembrando tristeza sobre tristeza es legítimo el corazón está triste por la muerte de su amado esposo pero sus hijos le quieren dar alegrías y si tú siembras alegrías vas a recuperar la esperanza de seguir viviendo cosecharás tu siembra entonces si siembras tristeza cosecharás depresión esto implica que la tristeza es una emoción básica que nos ayuda a comprender que hemos perdido algo muy valioso hemos perdido a alguien a quien amábamos con todo nuestro corazón es humano es natural sentir tristeza cuando tenemos una pérdida el problema está cuando la tristeza nos gobierna y entonces creemos que no hay nada que hacer nos quedamos paralizados nos quedamos como fríos congelados y de repente el pensamiento es me voy a esperar a que la tristeza se me pase y si me quedo quieto si me quedo pasivo el riesgo es que esa tristeza no pase sino que se convierta en una depresión la tristeza debe ser trabajada y no alimentada porque si yo voy dando más motivos para la tristeza hago más profundo el pozo en el que me encuentro la tristeza es fuente de sabiduría abuelita y qué aprendes de todo lo vivido al lado de mi abuelito uy no él fue un caballero fue un hombre noble un esposo fiel trabajador un muy buen hijo de dios me ayudó con él crecí y aprendí a ser una mejor persona abuelita qué palabras tan lindas dices podrías compartirme un poquito más cuáles son los significados que hay detrás de lo que has dicho a su lado aprendí a ser mejor persona y entonces ella comienza a narrar como antes ella era muy temerosa muy tímida y gracias a su amor aprendió a crecer aprendió a tener seguridad personal hablar en público y entonces esa tristeza cuando yo aprendo de lo vivido me voy dando cuenta que la mejor manera de honor mis seres queridos que han muerto es viviendo todas las virtudes todo lo positivo que de ellos aprendí entonces estas emociones básicas sentir enojo miedo tristeza forman parte de nuestra naturaleza de nuestra naturaleza así es que en lugar de tristeza conviene cultivar la sabiduría aprender de lo vivido porque de esta manera nosotros logramos dar pasos firmes para construir una mejor calidad de vida el regalarnos a cada uno de nosotros un mayor grado de bienestar vamos al punto número 4 a veces las personas nos vamos tomando la vida a la ligera el papá que tenía escasos 35 36 años tenía ya su hijo adolescente que lo tuvo a los 20 años entonces el papá veía su hijo muy parecido a él y el papá se acordó de que a él nunca le hablaron de los vicios no le hablaron de la pornografía del alcohol de la marihuana no le hablaron de los juegos de azar y entonces el papá desde antes que su niño cumpliera 10 años se lo sentaba a su lado en las fiestas y le daba a beber cerveza otras veces vino mezclado con refresco y la esposa le decía no no lo hagas vicioso y él decía es que yo prefiero que aprenda a vivir el alcohol junto a mí y que no lo enseñen en la calle y la mamá le decía pero háblale de los motivos las razones por las cuales no beber enseñarlo a beber bebiendo es educarlo a ser adicto y el papá le decía no yo le digo que no más una no más pero entiéndelo es un niño de 10 años no tiene edad porque le vuelve su cerebro adicto el papá se obstinaba porque en el fondo él seguía siendo alcohólico y entonces él se sentía muy alegre de que su hijo le acompañara el ritmo pero en el silencio en la privacidad de su cuarto ese niño se hizo adicto a la pornografía llegó a la adolescencia y se volvió adicto a la masturbación a escondidas probó el cigarro y luego migró a la marihuana y entonces qué difícil es comprender que nosotros a lo largo de la vida si sembramos vicios cosecharemos destrucción y de nada sirve decir que todo mundo lo hace porque todo mundo camina la destrucción cuántos hogares destruidos por los juegos de azar por la adicción a la pornografía a la infidelidad cuántos hogares destruidos por el alcoholismo y entonces eso un día se sembró y nosotros tratamos de normalizarlo pero es que con el vicio no se juega el vicio nos atrapa rápidamente el vicio crece muy rápido y la virtud es muy lenta entonces llega un momento en que los adultos erróneamente defendemos compasión nuestros vicios defendemos nuestra gula a veces la ira la lujuria la soberbia la pereza la avaricia la envidia y nosotros tratamos de justificar y argumentar y convencer que lo mío no es un vicio yo fumo marihuana con fines recreativos yo paro cuando quiera dice el alcohólico pero en la práctica en estos últimos 28 años que lleva de alcohólico no ha podido parar entonces nosotros cosecharemos lo que sembramos así me conociste así me quisiste ahora te aguantas le dice el esposo a la mujer en vez de tener la apertura mental para ir a la búsqueda de desarrollar un estilo de vida saludable el superar mis vicios la persona defiende y se apasiona queriendo proteger sus vicios otra expresión a veces decimos así yo he sido toda la vida porque habré de cambiar una situación muy difícil porque decimos si me quieres quiere me como soy entonces nosotros no vamos a cambiar aquello que no reconocemos como un error no hay peor ciego que el que no quiere ver entonces llegamos a un momento en el cual debemos comprender que todos podemos lograr una vida sana regalar a los demás bienestar pero para ello es necesario que nosotros pongamos buena semilla y no semilla de maleza porque en la vida es un ciclo muy natural cosecharás tu siembra gracias por acompañarnos valoro mucho su presencia quiero extenderte unas invitaciones vamos a iniciar el viernes 15 de marzo una clase muestra de un diplomado de un taller que vamos a iniciar en el mes de abril te invitamos a esta clase completamente gratuita este viernes 15 de marzo a las 7 30 de la tarde inteligencia emocional en la familia esto es para todos los seres que vivan contigo en tu casa papá mamá abuelitos porque la inteligencia emocional todos lo podemos desarrollar tenemos otro proyecto construyendo familias fuertes en nuestra comunidad este proyecto se vive un miércoles al mes y es completamente gratuito hoy es miércoles hoy miércoles 13 de marzo tenemos sesión de 7 a 9 de la noche te invito a que nos acompañes cómo puedes formar parte de nuestra comunidad es muy sencillo aquí en la parte de abajo te voy a publicar ahora los teléfonos de gaby y de diana para que les escribas a cada una de ellas y que te compartan los datos para vivir esta sesión gratuita del taller en inteligencia emocional que te unas a este proyecto especialmente diseñado para agentes de pastoral familiar de la parroquia de la diócesis construyendo familias fuertes en nuestra comunidad vamos al punto número 5 si siembras hábitos positivos cosecharás madurez las amigas veían cómo es que ahora ella se comporta con tanta madurez escucha entiende comprende ya no se deja llevar por los arrebatos ahora ella ya no explota violentamente como antes lo hacía que inclusive llegó al grado de agarrarse a golpes con su marido y entonces una de ellas le dice oye pues qué suerte tan bonita la tuya y le responde no es suerte si siembras hábitos positivos cosecharás cosecharás madurez si si nosotros vamos tomando hábitos en donde dormimos positivo nos alimentamos de manera saludable hacemos ejercicio leemos todos los días rezamos para dar gracias a dios si yo tengo el hábito de escuchar y me alejo del hábito antiguo de juzgar de etiquetar entonces vamos a descubrir que todos podemos amar con madurez el punto es responder a la pregunta y que estamos sembrando el día de hoy basta ya de ser unos eternos inmaduros que le echamos la culpa a los demás haz lo que de ti depende comienza a poner en tu campo buena semilla que tú logres disfrutar de tu ser personal pero que también disfrutes del amor de vivir en compañía los problemas no se resuelven negando la realidad si nosotros queremos frutos si queremos sembrar frutos positivos nos toca sembrar hábitos positivos ahí me equivoqué si queremos cosechar frutos positivos nos toca sembrar hábitos positivos es la lógica de la vida no es suerte no es cuestión de destino no en el caminar del ser humano nosotros cosechamos lo que sembramos entonces es imposible cosechar algo distinto a lo que se siembra si nosotros sembramos formación oración y acción cosecharás entonces una familia fuerte no es cuestión de suerte es cuestión de trabajar por ello eso es que nosotros solemos decir las familias fuertes no nacen fuertes se hacen fuertes porque estamos convencidos de que cuando nosotros nos enfocamos y trabajamos en adquirir conocimientos entonces podemos prosperar yo quiero invitarte a que le escribas a los teléfonos que aparecen aquí abajo para que ellas te compartan tres vídeos que pueden ser de muchísima utilidad un vídeo dedicado al enojo otro al miedo y otro a la tristeza para que nosotros comencemos a sembrar estas emociones de manera prudente trabajar las emociones y de esta manera lograr avanzar y prosperar entonces de nosotros depende poner buena semilla para tener una buena cosecha como le hemos llamado en otros momentos aprender para fortalecer gracias por acompañarnos vamos ahora por aquí con sus comentarios algunos de ellos están bastante amplios vamos a ver lo que nos plantea maría de los ángeles a mí me pasó terminé mi tesis de maestría la defendí y por miedo no corregí las observaciones en ese momento me paralizó el miedo el miedo se puede resolver gracias maría de los ángeles escribe la gavia diana para que te manden el vídeo del miedo nos dice por aquí familia ramírez como le puedo ayudar a una mamá que tiene muchos problemas en su matrimonio ya está todo roto y uno de sus hijos adolescentes está demasiado rebelde lo expulsan varias veces a la semana de la escuela y su papá tiene adicciones muchas gracias lo primero que podríamos hacer con base a los elementos que nos planteas en este texto sería acompañar a mamá para fortalecerla a ella como persona que ella crezca para que sea una mejor educadora de su hijo adolescente que ella estudie sobre la adolescencia para que entonces podamos restablecer el vínculo entre madre e hijo comprendo que el papá ya está fuera del núcleo familiar si la mamá se formara en unos vídeos que están en mi canal de youtube que se llama crianza esa es la lista de reproducción ahí se va a estudiar el estilo autoritario complaciente evasor sobreprotector estos cuatro estilos no son asertivos no ayudan el quinto vídeo que recibirás es el vídeo que se titula padres asertivos entonces a esta mamita que está al frente de su hogar y que su esposo ha caído en las drogas en los vicios entonces el camino para afrontar la debilidad es fortalecer a los padres de familia contamos con el compromiso de mamá pues trabajemos con ella al joven también se le puede acompañar escucharlo comprender sus intereses sus motivaciones entonces sabes lo más importante que uno puede hacer cuando alguien la está pasando mal es escucharle escucharle de manera profunda porque es algo maravilloso cuando alguien a mí me escucha de manera profunda yo termino por entender más mi historia nos dice maricarmen soy una mamá muy estricta y mi esposo es muy tranquilo mi crianza y la crianza de mi esposo fueron muy diferentes me siento la mamá mala del cuento pues mi esposo es más permisivo y yo soy más rígida no nos hemos puesto de acuerdo en la crianza y eso me genera frustración no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros le he propuesto ir a terapia de pareja y buscar ayuda doctor que me recomienda me considero una mamá cristiana que busca vivir mi fe los sacramentos gracias maricarmen aquí sería muy útil el que tú puedas estudiar los vídeos que he mencionado hace unos segundos los vídeos sobre padres autoritarios complacientes evasores y por los elementos que tú eres una mamá muy firme y poco cálida pero tu esposo es al revés él es muy cálido y poco firme entonces los dos están como en lo opuesto cuál es el camino que tal vez mamá deje de ser autoritaria y que papá deje de ser complaciente para que los dos vayamos a ser asertivos me describes maricarmen que él no se quiere involucrar en un proceso de acompañamiento entonces vívelo tú crece tú porque uno confirma una y otra vez como la teoría si funciona cuando en un sistema familiar uno de los miembros comienza a trabajar y a crecer todo el sistema familiar se experimenta en un proceso de transformación más aún acuérdate lo que dice aquel pensamiento si tú en una familia le das formación al hombre habrás formado a una persona pero si en una familia formas a la mujer estarás formando a toda la familia porque la mujer la esposa la madre tiene un potencial de influencia enorme yo les invito inclusive me permito presentar por aquí nosotros dentro de el proyecto construyendo familias fuertes tenemos el servicio de consultoría familiar con la convicción de que los problemas se pueden resolver los problemas no se resuelven rompiendo necesitamos afrontar con una perspectiva de trabajar a favor del matrimonio y de la familia para de esta manera nosotros vivir el plan de Dios Dios no crea basura aun cuando nosotros humanamente sintamos que no hay esperanza no hay posibilidades ahí es donde entra el profesional para ayudarnos a recuperar esa confianza agradezco la presencia de ustedes vamos ahora a más comentarios por aquí nos dice Virginia bendiciones también para ti gracias Marisol oraciones Gloria Martínez gracias por su acompañamiento en terapia matrimonial con el favor de Padre Dios gracias también para Emery me puedo conectar desde Estados Unidos claro que sí Emery aquí abajo aparece el teléfono que dice internacional y ahí te contesta te atiende Diana para todo lo internacional para Mary gracias por tus palabras estas charlas las compartimos con gusto ya nos acercamos hacia la recta final que puedo hacer para ayudar a mamá hermano tiene vicios de droga alcohol ya hace demasiado escándalo golpea paredes rompe vidrios tendríamos tres caminos de Areli lo primero es buscar dentro de tu comunidad donde se encuentren por ahí alcohólicos adictos 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 adict uno como familiar del alcohólico puede ir para escuchar los testimonios y juntos crecer, porque la enfermedad de haber caído en el alcoholismo, en la drogadicción, impacta en todo el sistema familiar. Otro camino es la búsqueda de ayuda profesional, donde nosotros podamos entender cuáles son las razones que han favorecido emocionalmente que nuestro familiar caiga en los vicios. Sí, además de los malos amigos, la pandilla y el grupo que genera una influencia negativa, es en el corazón, es en la vida interior de las personas que allí está la debilidad que nos hace proclives para caer. Por eso muchos centros de rehabilitación, además de acompañar al que está ingresado en el centro, piden trabajar con la familia, pero lamentablemente muchos centros no trabajan con la familia y sale el hijo rehabilitado y la pasa bien por 80, 50, 120 días y vuelve a caer, porque la manera en que los papás tratamos a los hijos, la manera en que los hermanos nos relacionamos, genera una carga emocional que no sé cómo gestionarla y termino cayendo otra vez en la droga, porque para muchos la droga es una manera de fugarme de un ambiente que me resulta desagradable. Agradezco de todo corazón lo que ustedes nos han ido compartiendo. Buscar ayuda en un centro de alanón, en un centro de alcohólicos, de drogadictos anónimos, buscar ayuda profesional y también mantenernos en un estado de oración, porque hay problemas humanos que no se resuelven con la fuerza de otro ser humano. Necesitamos la alianza con Dios, porque lo que para ti y para mí es imposible, para Dios no hay imposibles. Claro, haciendo todo lo que a nosotros nos corresponde. Agradezco de todo corazón su presencia. Valoro todos los mensajes. No me ha sido posible dar lectura a cada uno de los que han escrito. Te agradezco que hayas estado aquí y recuerda, cada uno de nosotros cosechará su siembra. Es tiempo de sembrar una buena semilla. Es tiempo de darnos una nueva vida, comprendiendo que si yo siembro el autoconocimiento, si yo siembro la comprensión de mi propia persona y vamos trabajando como equipo, entonces pronto tendremos una familia fuerte. Porque una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte. Nos vemos en la próxima transmisión. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Regálame un me gusta, regálame un compartir, por favor, para que más personas se enteren y que llevemos los mensajes positivos a más personas. Gracias, me despido. Nos vemos en la próxima transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!